... Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y cuando no me ven de pie o en el mapa es que tenemos un importante invitado. Y quiero presentarles a Juan Carlos Valdés González, abogado, especialista en derecho tributario, financiero y administrativo, experto en economía política, presentador del programa Voza con Valdés, aquí en Venezolana de Televisión, profesor universitario en el área de economía política, ex embajador de Venezuela en Barbados, doctorando en derecho constitucional. Vaya Barbados me trae muchos recuerdos, pero supongo que tú tienes muchos más. Bienvenido a bordo compañero. Gracias Walter. ¿Cuál dirías tú que es en tu jerarquización profesional el problema más grave que tenemos que afrontar en este momento? Nosotros tenemos problemas importantes y problemas urgentes. Importante tenemos insoslayablemente el ataque desde Estados Unidos por las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense. Eso incuestionablemente es importante para nosotros y desde mi perspectiva, incluso desde un análisis, si se quiere, de la primera ley de la dialéctica, de la ley de la contradicción. La contradicción principal en esta etapa de la historia de la revolución bolivariana se ubica en la política exterior. Porque evidentemente es desde afuera, es desde el ámbito internacional que puede moverse los acontecimientos, como dirías tú, en pleno desarrollo de la revolución bolivariana. Es decir, o nos tumban desde afuera, o nos defendemos desde afuera y fortalecemos y consolidamos el proceso histórico que vive Venezuela. Fíjate, empecemos por lo importante. Las sanciones que impone Estados Unidos se resumen, o podemos resumirla bastante, en decir que trata de cercenar al máximo la posibilidad de que Venezuela obtenga dólares. En consecuencia, a su vez cercena la posibilidad de que nosotros los venezolanos, o nuestro Estado, pueda hacer transacciones internacionales, cumplir con compromisos internacionales. Y caer en la palabra encantada, de que aman los gringos, default. Default, claro. Cuando quieren hundir a algún país. Así es, el impago. Además que, fíjate, si lo vemos desde el punto de vista jurídico, ¿ok? Ese default en que pudiese caer Venezuela, si se le materializa el deseo a Estados Unidos, específicamente al gobierno de Estados Unidos, ese default es hasta justificable. Porque si tú me quitas las posibilidades de yo obtener los recursos para cumplir con mi deuda, ¿cómo es que tú me lo vas a imputar a mí? Eso es lo que en derecho se conocería como un hecho no imputable al acusado, o al señalado en este caso. De modo que eso es interesante analizar. Y también es interesante analizar lo siguiente. Walter, es absurdo pensar que esta diferencia que existe, o esta diatriba que hay entre Venezuela y Estados Unidos, y las sanciones que Estados Unidos le impone a Venezuela, solamente se circuncriben al ámbito de los dos países. Pues no es verdad. Estados Unidos aprovechándose de su posición en la geopolítica mundial, aprovechándose de su posición y sobre todo en el aspecto económico, desde el tratado de Bretton Woods, cuando la moneda estadounidense se utiliza, o pactamos, pero eso fue casi una obligación, que fuese la principal moneda de transacciones para la transacción internacional, eso colocó a Estados Unidos en una posición muy ventajosa respecto a la mayoría de los países del planeta. Estados Unidos tiene, en función de esa hegemonía, de ese poder que le da esa... que es parte del Bretton Woods, tiene la posibilidad de chantajear, como en efecto lo hace, sin estupor, de chantajear a países, y yo soy de los que dice, hasta continentes enteros. En consecuencia, las políticas que él implementa en contra de Venezuela, no solo se circuncriben a este ámbito, el bloqueo que él intenta hacerle a Venezuela es un bloqueo mundial. Tiene la esperanza, y por ahí la primer ministra Merkel asomó la posibilidad de sanciones de Europa hacia Venezuela. Y uno analiza el asunto, ¿sanciones por qué? Porque nosotros impulsamos un proceso constituyente que más democráticos no puede ser. O sea, sanciones por ser democráticos. Ahí hay un elemento de combate, de ofensiva internacional. Nosotros tenemos que explicarle al mundo, porque tenemos que salir del paso a la canalla mediática que ha confundido al planeta entero en torno a ese, al móvil, o a la verdadera causa de estas sanciones. Mira, yo te voy a interrumpir brevemente, porque creo que estamos entrando en la estrategia que compartimos, porque esto no fue conversado antes. Entonces, cuando yo dije, nos viene, yo he dado clase 40 años en Adonor, en componentes de la Fuerza Armada, en otros ámbitos, y dije, tenemos que prepararnos para un mundo interconectado vía satélite, van a ser satélites de uso civil, lo vamos a tener, ya se acabó el tema, que si la onda corta, que si los teletipos, Internet dejará de ser un secreto militar, la realidad es que nos vamos a encontrar ante dos escenarios, sea crisis militar, económica, política. El escenario real y su proyección al mismo tiempo en los medios audiovisuales, ¿para qué? Para el teatro de operaciones que son nuestras neuronas. Y ahí viene todo el rollo en un mundo interconectado. Es decir, una vez que aceptamos esto, que es nuestra cotidianidad, entonces viene este tipo de cosas, que quiero, con tu muy importante enfoque, ubicarnos en esto, ¿no? Todo lo que ocurre aquí está interconectado, no es casualidad. Así es. Y ahora, como nunca, ¿no? Y el juego... Lo que ocurre aquí no es solo nuestro, es planetario. Es planetario, así es. Y esa interconexión también tiene sus desventajas enormes, pues, y la desventaja enorme es que quienes tienen el poder de las comunicaciones, ¿ok? No son... eso no es... no son muchos, muchas potencias, pues, son muy pocos. Es más, en el ámbito comunicacional, en el ámbito de la opinión pública internacional, entre comillas, no son más de cinco grandes agencias informativas que dominan la opinión pública internacional, y todas, todas tienen intereses políticos, ¿no? Al voleo, te digo, Deutsche Welle, BBC, Anza Latina... AP. Associated Press, Reuters, ¿eh? Así es. Que además, cuando le hicieron el homenaje en el Parlamento inglés, digo, agradecidísimo. Claro, había ayudado en todas las propagandas de guerra y en todas las guerras. Dice, pero, aunque soy súdito británico, mi apellido es alemán y no es Reuter, es Reuter. Por ahí nos vamos. Me interesa muchísimo este enfoque tuyo y no te voy a interrumpir. Ok, entonces fíjate. En toda guerra, la primera víctima es la verdad, ¿ok? Y si tú tienes el poder de la comunicación, tú puedes hacer con la verdad lo que te dé la gana. ¿Qué nos...? Esa es una de las mayores debilidades de nosotros en esta guerra que, como te dije anteriormente, está ubicada en este plano, en este momento, está ubicada en el ámbito internacional. Hay que concentrarse en el ámbito internacional en este momento. ¿Cómo podemos combatirlo, Walter? Bueno, yo pienso que nosotros tampoco es que estamos discapacitados en ese sentido. No somos mochos. Claro. Tenemos cómo defendernos. Nosotros tenemos embajadas en todos los continentes. Y tenemos la posibilidad, yo recuerdo, bueno, yo fui embajador, como tú lo presentaste. Yo recuerdo que cuando yo estaba embarbado, la prensa hacía eco, por supuesto, de la canalla mediática mundial, cuando hablaba de Venezuela, que todos los días hablaban de Venezuela. Esa es otra cosa que este proceso nos ha colocado, Walter, en el ombligo, como dirían amigos, en el ombligo del mundo. Porque no hay nadie que se levante en alguna parte del mundo sin ver, en su prensa nacional, ver una noticia sobre nuestro país, para bien o para mal. Cuando yo veía esas noticias, yo les veía réplica al periódico. Cuando el periódico no me da réplica porque... ¿En Barbados? En Barbados. Bueno, Barbados es una islita encantadora que yo conocí antes de conocer Venezuela. De 270 mil habitantes. Pero es como pueblo chico de infierno grande, ¿no? Sí, así es. Pero con una repercusión importante en el Caribe, ¿ok? La pequeña Inglaterra de los trópicos. La pequeña Inglaterra, así es. Y ella tiene una repercusión importante en el Caribe porque tiene un liderazgo en el Commonwealth. Sí. ¿Ok? Bueno, lo cierto es que yo le pedía réplica y cuando no me daban la réplica yo pagaba la noticia. ¿Ok? Pero tenía que salir la noticia, la verdad. Brillante pragmatismo, ¿eh? Claro. Porque si no es así... Claro, se queda la mentira en el imaginario colectivo. Entonces, bueno, así lo hacía. Nosotros debemos hacer una ofensiva. Una ofensiva mediática. ¿Ok? A la par, por supuesto, aunado a la contraofensiva económica y política. Que además es importante aquí, y eso quiero resaltarlo. Señores, dejemos de desvincular la política de lo económico. No hay nada más político que lo económico. Al final, analicemos cuál es el móvil de las políticas y vamos a llegar tarde o temprano al tema económico. ¿Ok? De modo que no debemos desvincularlo. Retomando el tema de las medidas implantadas por Estados Unidos y que pretende hacerlo a nivel mundial. Yo soy de la tesis de que esto puede ser un tiro por la culata a Estados Unidos, Walter. Ellos nos están obligando, porque ni siquiera nosotros lo habíamos planteado, o por lo menos en el inmediato, creo yo. Nos están obligando a que transformemos nuestras relaciones internacionales. ¿Ok? Y esa transformación de las relaciones internacionales de Venezuela irraya insoslayablemente e incuestionablemente en la transformación interna de Venezuela. ¿Ok? Aquí nosotros vamos a tener que, a raíz de este ataque que estamos recibiendo, vamos a tener que hacer una reingeniería del Estado venezolano incluso. Vamos incluso, Walter, aunque parezca, y voy a tratar de hacerlo, de enlazarlo lo más claro posible. Vamos, eso nos está obligando a hacer lo que, lo que en definitiva es una verdadera revolución. Un cambio cultural. Una revolución, una revolución cultural. ¿Ok? Aquí ya estamos nosotros empezando, lo conversaba hace rato con un compañero aquí del canal. Me decía, Juan Carlos, aquí definitivamente lo que está ocurriendo, esta crisis, por donde la veas, nos beneficia. ¿Ok? Ya la gente incluso en lo interno comenzó a tener una actitud incluso más responsable con sus finanzas. O sea, ya esa mentalidad de roche que el venezolano estaba acostumbrado, ya ha amainado bastante. Sí, me puedo derrapar hoy porque, total, en poco tiempo voy a tener más. Así es. Nunca me va a faltar. Nunca me va a faltar. Eso ya está cambiando en el venezolano. Circuncribamos nuevamente al ambiente de la sociedad. ¿Por qué digo que le puede salir un tiro por la culata a Estados Unidos? Como ellos nos han obligado, este ataque feroz nacional e internacional, ha obligado que Venezuela sea el ombligo ahorita del mundo para que todo el mundo esté pendiente de Venezuela. O sea, lo que ocurra con Venezuela y desde Venezuela de alguna u otra manera va a irradiar en el planeta entero. Bueno, fíjate. Ellos cercenan la posibilidad de que Venezuela tenga dólares. El presidente acaba de hacer unos anuncios importantísimos y desde mi perspectiva... Quería que comentaras eso porque requiere, pese a la pedagógica declaración del presidente, requiere algún comentario. Claro, claro, pues en términos, el presidente lo plantea en términos generales, pues, y podemos detallar algunos. Vamos a tener en este caso, él habló de una canasta, la canasta de divisas, pues. Cuando se habla, la cesta de divisas, perdón, habló del presidente. Cuando el presidente habla de la cesta de divisas, se refiere a la cesta de divisas, de monedas de reserva, que está en el Fondo Monetario Internacional, entre las cuales, y de muy reciente data, está el yuan. El yuan ingresa como moneda de reserva internacional el año pasado, en el 2016. E ingresa de una vez con una posición privilegiada dentro de la canasta, porque ingresa como la tercera moneda más fuerte dentro de esa canasta. Después del dólar estadounidense y detrás del euro, ¿ok? Pero por encima la libra esterlina y por encima el yen japonés. Los ex-colonialistas colonizados contra los colonialistas. Así es. Fíjate un dato importante, que recientemente en el trabajo de investigación descubrí. El 33%, Walter, el 33% de las transacciones estadounidenses son en yuanes. ¿33%? El 33%, un tercio de las transacciones estadounidenses son en yuanes. Claro, ¿cómo se explica eso? Se explica por varias razones. Uno, recuerda que el principal acreedor de Estados Unidos es precisamente China. Luego, hay grandes empresas estadounidenses en China. ¿Ok? De manera que tiene explicación. Pero aquí hay otro dato interesante. El 37%, aproximadamente, de las transacciones de Europa son en yuanes también. ¿Ok? De manera que el yuan es un elemento, desde mi perspectiva, muy, pero muy interesante para cambiar la correlación de fuerzas en el planeta. Y los chinos, poco a poco, han ido avanzando. Ahorita son claramente la primera economía, realmente la primera economía del mundo. Estaba leyendo un artículo de un economista estadounidense que dijo, en poco tiempo el yuan va a destruir el dólar. Decía él. Y explicaba sus razones. Fíjate lo siguiente. ¿Qué ocurriría si nosotros los venezolanos... Esto es una hipótesis de Juan Carlos Valdés. Nosotros le vendemos petróleo. A China, por supuesto, le vendemos petróleo a la India. A la India le vendemos una cantidad similar a la que vendemos a Estados Unidos. O sea, de paso. Que, por cierto, señores, los que dicen, Estados Unidos es el único que nos paga en efectivo. Y como nosotros, pobrecitos, ¿cómo le vamos a quitar a Estados Unidos? Eso es lo que seremos tontos. Fíjense algo. Estados Unidos cada vez ha venido comprando menos petróleo para quienes no lo sepan. En el 2015, Walter, Estados Unidos nos compraba aproximadamente casi 900 mil barriles diarios. O sea, 899 mil barriles diarios, 90 mil barriles diarios, algo así. En el 2016 ya nos compraba 702 mil barriles diarios. ¿Ok? Fue bajando, ha ido bajando sustancialmente la compra hacia Venezuela porque es parte de la guerra, pues. ¿Quién llena la diferencia? ¿Perdón? ¿Producción nacional llena la diferencia? ¿O lo ves? Llena la diferencia con producción nacional. Así es. Entonces, ellos han buscado la manera de asfixiarnos y esa era una manera de asfixiarnos. Bueno, esa manera de asfixiarnos... Mira, el petróleo lo quieren todos los países. Es el alimento de los países, como lo decía Kissinger, pues. ¿Entiendes? Y nosotros tenemos... Para bloquear a Venezuela es casi imposible porque nosotros tenemos los que necesitan todos los países del mundo para subsistir. Según declaraciones, creo que lo dijo nuestro amigo Fernando Travieso, creo que fue a él quien se lo escuchó, que nos escuchó decir que la cantidad de petróleo que tiene Venezuela certificado, porque hay mucho petróleo sin certificar venezolano en la faja todavía, pero la cantidad certificada está por encima de lo que ha consumido el planeta Tierra en estos últimos 100 años. ¿Ok? De manera que tenemos petróleo allí para alimentar... Repítelo porque esto es bueno que los televidentes lo pongan en su disco duro. Sí, que la cantidad de petróleo certificado que tiene Venezuela, certificado en la faja de petróleo... Sí, está ahí, no hay duda. Está allí, exacto. Es incluso superior a lo que se ha consumido el planeta en los últimos 100 años. ¿Ok? Es mucho la cantidad de... O sea, imagínate... Y lo que sí es cierto, y lo que es muy cierto, o además, mucho más cierto, es que cuando se le acabe el petróleo al resto del planeta nosotros tendremos petróleo. ¿Ok? No es tan fácil cambiar hacia otra energía. El mundo se mueve por la energía fósil. Imagínate, todos los vehículos que tú tendrías que cambiar a otro tipo de energía, ¿en cuánto tiempo? Bueno, Venezuela tiene... Y ahí están las razones quizás de nuestros dolores de cabeza, de las apetencias del imperio. Tú lo dices siempre en tu programa. Yo he dicho, lo repito, hasta las náuseas, pero esto tiene que entrar, ¿no? Así es. Nosotros estamos a 4 o 5 días de Estados Unidos. ¿Van a preferir ellos que le venga a esperar 40 días que le llegue el petróleo si lo tienen ahí al lado? O sea, nosotros somos definitivamente la joya de la corona para Estados Unidos. Entonces, fíjate, te decía, ¿qué pasa si nosotros... Ah, bueno, te decía que el 40% de la producción actual nos la compra China, un 20% de Estados Unidos aproximadamente, otro 20% de la India. ¿Ok? Nos queda un 10% entre el Caribe y Cuba. A Cuba nosotros le damos aproximadamente 80 mil barriles de petróleo diario. Y a otros países de Latinoamérica, otro 10% de nuestra producción. Ok, ¿qué pasaría si nosotros a todos les decimos, páguenos en yuanes? ¿Ok? Páguenos en... Yuanes. Suenan las alarmas. Suenan las alarmas. Páguenos en yuanes, no hay problema. Es una moneda de la cesta del FMI, la moneda de transición internacional, aceptada en buena parte del mundo. ¿Ok? De manera que nosotros cambiamos por yuanes, que además esa moneda sí tiene respaldo. Porque si alguien tiene, si algún país tiene unas reservas en oro descomunales, es China precisamente. Es la primera reserva en oro del mundo. Y nadie le regaló nada. Y nadie le regaló nada. Exactamente. En cambio, Estados Unidos, ¿qué pasaría al ocurrir eso? El mundo, sobre todo los países como el nuestro, porque un país pequeño, en vías de desarrollo, sin lugar a duda, pero con una dignidad enorme, que empieza a surgir, como ha surgido en Venezuela, la dignidad de los demás países. ¿Qué ocurriría si los demás empiezan a transar en yuanes? Walter, la mayor industria, de eso lo dice Juan Carlos Walter, la mayor industria de Estados Unidos no es las armas, es la maquinita de fabricar papeles verdes que se lo compra en el mundo. En el resto del mundo, la gente trabaja, se esfuerza y crea en bienes y servicios del esfuerzo, del valor del trabajo, surgida del valor del trabajo. ¿Y qué hace Estados Unidos? Imprime un papelito verde y dámelo. ¿Ok? Eso es muy fácil. Pero si se cambia ese poder de la moneda de Estados Unidos, si cambiamos a otra moneda de transacción internacional perfectamente aceptable en el mundo, ¡ah caramba! Ese castillo de naipe, que definitivamente lo es, porque estamos hablando del país con la mayor deuda externa del planeta, que es superior ampliamente, muy, 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 ¿cómo decirte? O sea, muy por encima de su producto interno bruto. Ese país se caería como un castillo de naipe. Pero por supuesto, ¿qué le queda a ese país? Es ahí donde se pone aún más peligroso, Walter. Porque le queda otro elemento de sustento a ellos. Y son las armas. Y son las armas. ¿Ok? Su poderío bélico. Mira, hay una tesis que no es nada descabellada. Que el ataque feroz y la muerte de Mohamed Gaddafi se debe fundamentalmente a la pretensión de este mandatario de crear una moneda para los países transaccionales, solo para los países africanos, que se llamaría el dinar oro. Se iba a llamar el dinar oro. Él era el líder del Magreb, de toda la parte desarrollada al norte de África. Exactamente. Yo lo conocí personalmente. Estuve en el palacio, al ex palacio Rey Idris, cenando a la distancia que estás tú, en las alfombras. Estaba en la otra Ricardo Alarcón de Quesada, canciller de Cuba, diplomático cubano. Y el hombre realmente mandaba, pero mandaba como un padre, porque ese es un país disuelto en tribus, porque es muy desierto, no solo el norte, sino el resto profundo. Y cada tribu venía con un problema a él y nadie se iba sin la solución. Era el padre de la nación y el estándar de vida es envidiable. Así es. Entonces, fíjate, esa propuesta de Mohamed Gaddafi, que si se hubiese materializado, por supuesto, iba a debilitar fuertemente al dólar. Y a quienes se le ocurra en este planeta plantearse una idea similar, puedes estar seguro que va a haber una reacción inmediata de Estados Unidos. Pero bueno, nosotros nos estamos planteando no porque fue política inicial de nuestro gobierno, nos están planteando porque nos están obligando a eso. Y como te dije anteriormente, Walter, eso que está ocurriendo con Venezuela, una vez que nosotros triunfemos, porque yo, Juan Carlos Valdés, no tengo duda de que vamos a salir triunfantes. No tengo la más mínima duda de que vamos a salir triunfantes. Porque además la arrogancia del imperio estadounidense lo ha hecho de verdad tomar políticas muy torpes. Ha sido torpe por arrogante. Y esa arrogancia lo lleva a creer que a nosotros nos va a asfixiar, a Venezuela lo va a aislar. El presidente Chávez estuvo muy claro desde esa perspectiva. En el año, después del año 2, después del golpe petrolero, el golpe del paro empresarial y el paro petrolero, ¿ok? Y la arremetida que hubo, vamos a hablar de eso más adelante, que obligó al control de cambio venezolano, la arremetida que hubo de liquidar nuestras reservas. Nadie, nadie, ni en la peor de sus pesadillas, de los que querían tumbar al gobierno, pudieron suponer que después de aplicar eso, el gobierno se salvaba. El gobierno se salvaba. Lo daban por hecho y la bendición del norte. Bueno, es que igual, nadie apostaba un Bolívar a que el presidente Maduro pasaba del 2016. Nadie apostaba un Bolívar a eso. ¿Ok? O sea, aquí se pagaron, como dirían en el argotípico, aquí se pagaron cuatro con cinco. Porque nadie lo apostaba. Y el presidente Maduro no solo salió a iroso, sino que le demostró al mundo entero que es realmente un estadista. Y sobre todo, Walter, un presidente de paz, de paz. Y eso tenemos que de verdad agradecerlo, presidente de paz. Le debemos en buena medida la paz al presidente Maduro. Bueno, entonces fíjate, ese ataque que recibió el presidente Chávez, ¿no? Ese ataque feroz, que nosotros los venezolanos, por cierto, y cabe la acotación, nosotros los venezolanos somos el país que hemos recibido el ataque imperial desde el punto de vista de esa neoguerra, que nosotros lo llamamos guerra de cuarta generación, más feroz. Nosotros, me atrevo a decir que en el mundo, aquí se han aplicado todas las recetas de ataque financiero, de ataque económico, de ataque psicológico. Porque hay que entender que nosotros no solo tenemos una guerra económica, nosotros hemos hablado de guerra económica. Quizás para explicar lo urgente, ¿ok? Las carencias de algunos bienes esenciales del venezolano. Lo tangible, pero el otro teatro de operaciones que son las neuronas... Que ese es el principal objetivo de la guerra de cuarta generación y del ataque que estamos recibiendo los venezolanos actualmente. Pero hasta eso lo hemos resistido, Walter. Yo le he comentado a un amigo que en relación con la pérdida, o las elecciones que perdimos el 6 de diciembre, que gana la oposición, las elecciones parlamentarias, digamos que el pueblo que está a favor de la continuidad de la revolución bolivariana en ese momento, fueron 5 millones de personas, poco más de 5 millones de personas que votaron a favor del proceso revolucionario para las elecciones parlamentarias. 5 millones de personas. Yo le decía a este amigo, es que acaso esas 5 millones de personas que votaron ahí, Walter, no hacían colas. No estaban sufriendo los embates de este ataque económico feroz que estamos... Pues sí. ¿Y por qué votaron por la revolución? Porque comprendieron, están comprendiendo dónde está el verdadero enemigo. Y cada vez hay más gente comprendiendo. Walter, acabamos de sacar 8 millones de votos, más de 8 millones de votos para las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Que es bueno que lo sepa el mundo, porque este es uno de los programas que más se ve en el continente. Es bueno que el mundo sepa que la elección de una Asamblea Nacional Constituyente como la que tenemos actualmente está establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que no tiene ningún sentido... Claro, hay unas manipulaciones, quizás no vamos a salir estrictamente del tema internacional, pero es bueno que internacionalmente entiendan qué ocurrió aquí en Venezuela y qué es lo que supuestamente originó las sanciones de Estados Unidos, que es la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Rápidamente, en el artículo 348, si mi memoria no me falla, de la Constitución nuestra, cuando establece que tiene la iniciativa para la convocatoria, la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, entre los entes que ahí menciona, menciona el Presidente de la República, la manipulación mediática se centró en esto, Walter. Decía, no, el Presidente tiene la iniciativa, porque la convocatoria, según el 347, la tiene que hacer el pueblo. Pero resulta que en ese mismo artículo 348, Walter, el tercer ente que puede convocar, puede hacer, tiene esa iniciativa, es el mismo pueblo, porque dice, el 15% de los electores o electores inscritos en el registro electoral permanente. Entonces tú te pones a pensar... Dijiste 347 y 348. 347 y 348. Y en el 3, dice, si en ese mismo artículo, donde aparece el Presidente de la República, como tiene la iniciativa para la convocatoria, aparece también el pueblo, porque en ese mismo artículo dice, o, está el Presidente de la República, la Asamblea Nacional con sus dos terceras partes de los miembros, los cabildos en los consejos, los cabildos también con las dos terceras partes, y luego el 15%, oigan esto, hermanos latinoamericanos y hermanos del mundo, el 15% de los electores y electoras inscritos, o sea, el pueblo, ¿ok? Está en el mismo artículo del Presidente. Si usted dice que para convocar hacía falta un referéndum consultivo, que era una de las cosas que decía, resulta que, ¿tú sabes cuántos electores se requieren para un referéndum consultivo? Según la propia Constitución, 10%. Es decir, ¿tiene más legitimidad el 10% que el 15%? Si te dice la Constitución que el 15% tiene la iniciativa, o sea, tú tendrías que pedirle ahora un 10% para poder hacerla... No tiene sentido. Y eso era bueno, quería hacer esa acotación, Walter, aunque no es el tema estricto, pero guarda relación un poco por lo que estamos diciendo. Las sanciones se deben porque nosotros fuimos a la Constituyente y votamos por una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces pueden ver que no es cierto lo que se ha dicho de la ilegalidad o ilegitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero volviendo al punto, más de 8 millones de venezolanos dijeron, queremos paz y queremos ser soberanos, queremos que respeten nuestra soberanía. Venezuela está dando ejemplo al planeta. Soy de los que cree fielmente, Walter, que nosotros, la providencia nos colocó, de alguna u otra manera, en una posición para transformar los paradigmas mundiales. Y en lo económico, volvamos al punto de las medidas que el presidente implementó. Eso del cambio de... Eso de utilizar otras monedas de reserva internacional, yo pienso que va en el camino correcto, sin lugar a dudas, y va tarde o temprano a dar al traste con la hegemonía de Estados Unidos. Porque Venezuela es ejemplo, quieranlo o no lo quieran. Venezuela es ejemplo de transformación. Hemos resistido como nadie los embates del imperio. Bueno, ya es un lugar común en este programa recordar aquella verdad gigantesca, histórica. Nuestras fuerzas armadas solamente han cruzado la frontera para dar libertad a cinco naciones. Ahora, alguna de esas naciones a las que le dimos libertad, ahora se han bajado los pantalones de la soberanía con siete bases gringas. Las que nos negamos a tener aquí. ¿Qué lectura le das a todo eso? Fíjate, ahí está el... Pero además se dieron el control del espacio aéreo, marítimo y terrestre. Y además, para mayor vergüenza histórica, haga lo que haga un soldado estadounidense en la vecina Colombia, la hermana Colombia, así le viole la hija al presidente, caso extremo, hipotético, indeseable. No pueden llevarlo a la justicia, tienen que entregárselo a su comando. No le han violado la hija al presidente, pero han violado mujeres en Colombia. Pero adolescentes no, niñas. Así es. Y los casos se multiplican cada fin de semana. Ellos entregaron su soberanía, como tú lo acabas de decir. Pero fíjate que hay un elemento, me acabas de decir, un elemento importantísimo de esta guerra que está recibiendo Venezuela. Y es la manipulación del Bolívar que se hace en la frontera. Y todavía no se ha dicho claramente qué está ocurriendo allí. Y cómo nosotros... Ese es un temazo. Vamos a entrarle con todo. Fíjate, hay un movimiento... No te voy a ir, pero ni hacer preguntas. Hay un movimiento que se llama Movimiento para el Nuevo Constitucionalismo Americano, que lidera la doctora Olga Álvarez. Ahí está María Alejandra Díaz, que es puro cuarto bate. Ahí está María Alejandra Díaz, está Enrique Tineo, Francisco Artiga, César Tilleros, en fin. Vamos a hacer un estudio, estamos haciendo un estudio, sobre el caso de la frontera colombiana, porque vamos a demostrar lo que te voy a explicar en este momento, Walter. La manipulación del Bolívar que se hace en la frontera colombo-venezolana, específicamente en el lado de Cúcuta, que deprecian el valor del Bolívar, no tiene nada que ver, y eso ya lo estudiamos, no tiene nada que ver, y aquí a muchos les va a saltar el oído, no tiene nada que ver con la resolución número 8 del Banco de la República. No, Walter, no tiene que ver. Porque te explico qué es la resolución número 8. La resolución número 8 emitida por el Banco de la República en el año 2000 es un compendio de leyes sobre el tema cambiario de ese país. O sea, ellos agarraron todas las leyes que tienen que ver con el tema cambiario y la compendiaron en esa resolución número 8. Hay leyes del año 84, por decirte algo. Colombia tiene un sistema cambiario flexible, se conoce como sistema cambiario flexible, es decir, que el valor de la divisa va a depender de la oferta y la demanda de esa divisa. Por eso ellos te hablan de TRM, tasa referencial del mercado, tasa representativa del mercado, perdón. No te hablan del dólar específicamente, de la tasa representativa. Porque a diferencia nuestra, que es un sistema rígido, nosotros el valor de la divisa lo coloca la autoridad cambiaria. O sea, el Estado dice, tantos bolívares por dólar, punto. O tantos bolívares por otra divisa. Ok, en Colombia no, se supone que eso depende de la oferta y la demanda. Ahora, fíjate, nos preguntamos, ¿por qué se deprecia el bolívar en Colombia? Si partimos del sistema que ellos tienen, que es el sistema flexible, que el valor de la divisa depende de la oferta y la demanda, tendríamos que concluir, como lo dice el gobierno colombiano, que nadie compra bolívares en Colombia. ¿Me entiende? Y en consecuencia, no existe, hay una demanda muy marginal de bolívares, el precio tiende a caer, pues, por efecto de oferta y demanda. Pero resulta, Walter, que hace dos años, la canciller Holguín dijo que Colombia perdía aproximadamente 6 mil millones de dólares por efectos del contrabando de extracción que surge de Venezuela. Es decir, dejan de comprar en Colombia por contrabandear los bienes venezolanos. Y ellos calcularon eso en aproximadamente 6 mil millones de dólares al año. ¿Ok? ¿Y qué tal serviría eso para hacerle la vida más grata, ya que hablamos de seis y muchos ceros, a los seis millones de colombianos que tenemos viviendo aquí, que votaron con... La mayoría en contra. ¿Eh? Así es. Fíjate esto. Que no encuentran allá salud, educación, trabajo, futuro para sus hijos y se vinieron a vivir aquí y los hemos recibido fraternalmente. Y los queremos y los apoyamos y los cuidamos. Y nadie les llama... Pero además estamos manteniendo más de 12 millones, entre 12 y 18 millones de colombianos dentro del territorio colombiano. Con toda la frontera y más allá. Y más allá. Llega hasta Bogotá. Háblanos de eso, porque este es el momento. Perfecto. Pero déjame terminar este punto porque quiero que quede bien claro. Si ella dice que son 6 mil millones de dólares, las cifras que maneja nuestro gobierno son mucho mayores, pues, son superiores. Son 6 mil millones de dólares. Vamos a colocarlo a la tasa más baja que podamos. A 10 bolívares por dólar. ¿Ok? Porque el contrabando de extracción, para que lo sepan nuestros amigos latinoamericanos y del mundo, se tranza en bolívares como todo en efectivo, como todo acto delictivo. Todo acto delictivo es en efectivo, porque ellos no utilizan la banca para no dejar trazas, porque para no dejar rastro. Es en efectivo. O sea, el traficante colombiano que viene a comprar los bienes de venezolanos, lo paga en bolívares. O sea, que necesita bolívares para pagarlos. Hay una demanda de bolívares. Si son 6 mil millones de dólares, y lo pones a 10 bolívares, son 60 mil millones de bolívares que se requieren en la frontera solamente para extraer los bienes de Venezuela. Es mucho más, la realidad es mucho más. Pero yo me estoy basando en lo que dijo la canciller Holguín. Si son 60 mil millones de bolívares, ¿tú sabes cuántos dólares se demandan en toda Colombia aproximadamente al año? Alrededor de 40 o 42 mil millones de dólares. ¿Por año? Por año. O sea, que se demanda más bolívares en la frontera que dólares en toda Colombia. Si el sistema de Colombia mide o determina el precio de la divisa de acuerdo a su demanda, a su oferta y su demanda, el bolívar debería valer mucho más que el dólar en Colombia. ¿Y por qué lo deprecian? Porque mienten deliberadamente. Además, tú vas, y eso es así. Usted va, amigo, de cualquier parte del mundo, váyase ahorita a Cúcuta y lleve un billete de 10 mil bolívares. Y le pueden dar hasta 14 mil bolívares por ese billete. Se lo dan electrónico, se lo transfieren a su cuenta, pero se quedan ellos con el billete, con el efectivo. Para hacer sus transacciones ilegales. O sea, la demanda de bolívares es bárbara. O sea, el gobierno colombiano deliberadamente miente cuando dice que no se demanda bolívares y en consecuencia eso es lo que explica la caída del precio del bolívar en la frontera. Ellos trasgreden con eso normas del Fondo Monetario Internacional, normas del comercio internacional, trasgreden flagrantemente. Venezuela puede válidamente demandar al gobierno colombiano por eso que está haciendo. O sea, nosotros lo habíamos planteado en una oportunidad, Walter, fíjate, las monedas forman parte de la soberanía de un país. Habíamos planteado la posibilidad de que nuestra autoridad cambiaria le exigiera, la autoridad cambiaria en este caso sería el Banco Central de Venezuela, puede válidamente exigir el Banco de la República, y sencillamente no cotice más el bolívar. Walter, cuando tú vas a otro país, a la mayoría de otros países, tú no compras aquí la moneda de ese país, tú compras alguna otra divisa, ya sea un dólar o un euro, y cuando llegas a ese país cambias esa moneda por la moneda del país. Es la única de circulación legal. Exacto. Nosotros lo que decíamos, bueno, ¿y por qué los colombianos no hacen lo mismo? Porque el único país del planeta donde se cotiza el bolívar, libremente, como el dólar, como el euro, es Colombia. O sea, usted en Colombia da una casa de cambio y le cotizan euros, dólares y bolívares. Bueno, no me cotice más el bolívar. Listo, no me toque más el bolívar. ¿Ok? El que quiera bolívares en Colombia es que compre euros y compre dólares y lo cambia aquí en Venezuela por bolívares. Punto. Son esas dos medidas. Lo cierto es que Colombia está sujeta a una demanda internacional por lo que está haciendo. Está transgrediendo normas internacionales al mentir. ¿Ok? Diciendo que no hay, nadie demanda a bolívares y eso es lo que... A ver, ¿ante quién está transgrediendo? ¿Qué elemento de justicia avala esto gravísimo que acabas de decir? Fíjate, hay compañeros que dicen que hay que denunciarlo ante la Organización Mundial del Comercio. Hay, hay, incluso, hay elementos que, porque esa, esa, y lo que estoy diciendo, pareciera agarrado a los cabellos, pero si lo analiza, evidentemente no lo es. Hay, la depreciación del bolívar que se hace en Colombia afecta sustancialmente la economía venezolana. Porque eso conduce a que se estimule el contrabando de extracción. Confíjate porque, Walter, un salario mínimo colombiano está alrededor, no sé si aumentó, pero está entre 800 y 900 mil pesos. Ponle 900 mil pesos, creo que está por encima. Ponle 900 mil pesos. Con ese salario mínimo el colombiano, de broma y paga sus servicios. O sea, no le alcanza, como no le alcanza un salario mínimo a la mayoría de los venezolanos acá, pues, ¿ok? Es decir, moneda devaluadísima y poder adquisitivo mínimo. Así es, 900 mil pesos. ¿Qué pasa, como ya está ocurriendo, al depreciar ellos el bolívar en la frontera, que en este momento está por debajo del peso, pero ponlos a la par, que lo hayan puesto a la par, un peso o un bolívar. ¿Qué hace el trabajador colombiano para subsistir? Cambia eso en bolívares. 900 mil pesos lo cambia en bolívares y entra con 900 mil bolívares. ¿Ok? No es poca cosa. No es poca cosa. Aquí en Venezuela no es poca cosa. Si aquí tuviese un salario mínimo de 900 mil bolívares, la gente le alcanza. ¿Ok? Entra con 900 mil bolívares y, por supuesto, compra todo lo que pueda aquí en Venezuela. Y eso no es solamente el trabajador colombiano. Es el narcotraficante. Es el paramilitar. Ellos nos están comprando el país, ¿vale? Vete a Barlovento. Yo hago trabajo en Barlovento. O sea, frecuento mucho la zona. Es impresionante la cantidad de colombianos que están comprando las tierras. Estamos hablando de Mirana. Estamos aquí, en el centro. Están comprando los terrenos, los negocios y todos los colombianos. Por supuesto, con esa depreciación que hace, afecta nuestra economía en favor de la economía colombiana. Van a terminar cambiándonos el mapa demográfico. Así es. Van a terminar comprándonos a Venezuela. Eso hay que atacarlo. Podemos atacarlo, como te dije anteriormente, legalmente. Podemos atacarlo desde el punto de vista de nuestra política cambiaria. Y solicitarle, exigirle, no solicitarle, exigirle a la autoridad de cambiar a colombiana que no sencillamente no cotice Bolívar. Ya. Y ahí sería mucho lo que avanzaríamos, pues. En este ataque feroz que desde Colombia se entra en Venezuela. Otro elemento. Pareciera absurdo decir, bueno, ¿y por qué? Que también esto que te voy a decir está orquestado desde Colombia. Y es la sustracción del efectivo del cash. ¿Por qué eso escandaloso? De que aparece una casa particular y una montaña de billetes de curso legal venezolano acumulados allí. Ok. Hay varias tesis, ¿no? Hace poco en el programa Bosa con Valdés, y valga la publicidad de este espacio. Todo queda en la familia. Todo queda en la familia. Nosotros presentamos un video que nos lo pasó nuestro amigo Daniel Quintero, donde unos de estos, llamémoslos gaster, no sé cómo llamarlo, que juegan a ese, a ese, es una forma de ataque que no es nueva. Se lo aplicaron a Siria, se lo aplicaron a Rusia en su oportunidad, ¿ok? A varios países le han aplicado eso. Por lo siguiente, fíjate. El efectivo, Walter, la moneda y el billete, no representa más del 5 o 6% del dinero que circula en un país, en cualquier país. ¿Ok? La gente cree que cuando tú le hablas de dinero, le viene a la mente inmediatamente billetes y monedas. Pero no es verdad. Billetes y monedas es solamente una pequeña porción del tipo del dinero que se utiliza en cualquier sociedad capitalista del mundo, incluyendo la nuestra. El resto, yo le digo a la gente, para que lo ilustre mejor, cuánto dinero tienes efectivo en tu cartera, tanto, y cuánto puedes gastar en tu tarjeta de crédito, en tu tarjeta de débito. ¿Ok? O cuánto puedes transferir, mucho más. ¿Ok? De manera que el dinero efectivo se reduce a lo que conocemos como para gastos de menudeo, pues. Para pagar un pasaje, para cosas relativamente... Tú no compras un apartamento en efectivo. Para la cotidianidad. Para la cotidianidad, exacto. O sea que es una masa reducida, digamos reducida en proporción del tamaño de la liquidez del país. Bueno, ¿cuál es la idea de sustraerlo? Fíjate, la primera tesis de lo que decía este señor, que trabajaba en eso, porque él también había sustraído bolívares. Pero él dijo lo siguiente, la idea es la siguiente. Nosotros sustraemos esa cantidad enorme, porque te estoy hablando que eso era en... Él estaba en Libia, creo, no sé, él estaba en el Oriente Medio. Y de eso se extrae esa cantidad porque damos por hecho de que el presidente Maduro cae. ¿Ok? Al caer el presidente Maduro... Oye esto porque no vamos a explicar otra cosa. Al caer el presidente Maduro, todo va a bajar de precio. ¿Qué te dice eso? Que todo está inducido. Que esta enorme subida de precio, en todos los sentidos, no solamente alimentos, medicinas, no señores, los apartamentos, no hay que comprar un apartamento, por lo menos un trabajador. Pero descaliento la economía porque quiero tomar al presidente y de paso robo todo lo que pueda. Vamos a utilizar una expresión que conocemos y que lo dijo un famoso presidente estadounidense. Haremos chillar la economía venezolana. Hizo una forma social la economía venezolana. Y cuando todo caiga, estos mercaderes o estos sicarios de la finanza, cuando todo caiga, estos bolívares tienen muchos más valores. Y en el caso de él, él decía, nosotros vamos a Venezuela con todo ese efectivo y que te lo compramos oro. Esa es una de las razones fundamentales por las cuales sustraen, por supuesto, para crear además, y eso crea internamente, una incomodidad enorme en la población venezolana. Y sobre todo en los sectores de menores recursos. Y esa es la jugada política, crear el malestar y después cosechar ese malestar. Como nos queda relativamente poco tiempo, vamos a tocar el tema del control de cambio. Este es un tema quizás, entre comillas, más doméstico. Pero expliquemos rápidamente, porque hay unas voces, no voy a decir agorera para no ser grosero, hay unas voces que plantean que hay que eliminar el control de cambio, Walter. Hay que eliminar el control de cambio porque no cumplió con los objetivos que se supone que debía cumplir. O sea, no impidió la fuga de divisas, no impidió también la elevación sustancial de los precios, en fin. Eso es verdad. Pero cuando hablamos del control de cambio, tenemos que evaluar tres elementos antes de tomar una decisión de esa naturaleza. El primer elemento es, Walter, las condiciones que dieron origen a la implantación del control de cambio se mantienen. Si no se mantienen, si ya se han disuelto, si ya han desaparecido esas condiciones, tiene sentido que quitemos el control de cambio. No tendría ninguna razón mantenerlo. Pero no es así. Las condiciones que dieron origen al control de cambio en el año 2003 en Venezuela no solo se mantienen, sino que se han agudizado. Porque el ataque económico es mayor y tenemos menos dólares y menos posibilidad de conseguirlo por las sanciones. De manera que es absurdo pensar en que debemos eliminar el control de cambio. El día siguiente no tendríamos un solo... Si lo eliminas, el día siguiente no tienes un solo dólar en las reservas. Ok. Los objetivos planteados se materializaron, ¿se cumplieron? No, no se cumplieron. Efectivamente, nos queda el tercer elemento. Los mecanismos que implementamos para el control de cambio fueron los más idóneos. Obviamente no. Entonces, ¿cuál es la solución? Vámonos a los mecanismos, obviamente. Nosotros, dentro del equipo de 15 y último, que es otro equipo que trabaja en el análisis y el estudio del fenómeno económico en Venezuela, detectamos, entre otras cosas, que hay un elemento fundamental, Walter, y es la transparencia en la asignación de las divisas, en este caso de los dólares. Más del 90%, entre el 90% o poco más del 90%, la divisa que se entrega en Venezuela se entrega a 10 bolívares, es lo que nosotros llamamos el DIPRO, la divisa protegida. El resto, podemos decir que es marginal, el DICOM, que es publicado. Pero el DIPRO no sabemos a quiénes se le entregan. No se publica, pues. Eso no se publica. ¿Qué estamos pidiendo? Prende la luz ahí. Enciende la luz. Nosotros somos uno de los países con mayor posibilidad de internet, pues, o sea, que tenemos más acceso a internet en el continente. Tenemos más conexiones. Más conexiones a internet en el continente. Que nosotros podamos, Walter, cualquier venezolano, tú, yo, cualquiera, los que estamos acá, podamos ver a quiénes le entregaron divisas a 10 bolívares. ¿Para qué? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Qué va a hacer él con esas divisas? ¿Qué va a importar con esas divisas venezolanas? Y que además pudiésemos nosotros, porque eso lo hacen incluso empresas de encomiendas. Tú te traen de X país, te mandan una encomienda y tú puedes hacerle seguimiento por internet a lo que te envían. Que podamos hacerle seguimiento a los bienes que se supone van a venir al país con esas divisas. Esa lógica elemental del periodismo. ¿Qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué? Así es. Y tendría, pero haciéndolo transparente, todo el país lo vigila. Sería, yo no voy a decir imposible, porque no hay nada imposible, pero sería muy difícil, muy difícil que se desvíen los recursos. Porque yo le decía, en una entrevista de radio que me hicieron, yo le decía a la entrevistadora, le decía, Mira, pero es que si se transparenta eso, el opositor, el público opositor del gobierno va a estar investigando quiénes son esas empresas con la esperanza de conseguir algún chavista en esa empresa. Y el chavista va a hacer lo mismo con la esperanza de conseguir algún líder opositor en esa empresa. Lo van a, lo van a, lo van a, lo van a fiscalizar. Esa es la mejor, incluso, si tú transparentas todo, Walter, el empresario honesto, porque los hay, sin lugar a dudas, que, que, que le dieron sus divisas protegidas y va a importar alimentos o medicinas o materias primas. Y trae, cuando llega eso a la aduana, si el pueblo tiene acceso a saber cuándo llegó eso a la aduana, es muy difícil que alguna mafia aduanera chantajeen al empresario, reteniéndoles la mercancía, buscando la manera de que él, de que él pague alguna coima. ¿Ok? Porque el pueblo diría, bueno, ya vaya esa mercancía, llegó porque no ha salido. ¿Ok? Hasta eso ayudaría a, 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 transparentar ese proceso. De manera que el problema no es el control de cambio, porque las condiciones que dieron origen a él se mantienen y se han agudizado, como ya lo dije anteriormente. El problema es el mecanismo. Si transparentamos el mecanismo, yo estoy seguro que nuestro gobierno lo va a hacer tarde o temprano, porque estamos, esto es una revolución ética, porque además ese también es parte del... Bueno, esa, esa ventaja moral es la que nos da la ventaja estratégica. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Nosotros, yo... Ahora hay que solucionar lo táctico, además de lo estratégico. Así es. Y bueno, cuando hablaba del urgente, hablaba de eso. O sea, esto es parte de la urgencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el tema, ahorita, Walter, lo que más le pega al venezolano, y es así, por encima incluso del problema y la inseguridad que puede haber, es el problema de los precios. El problema es que la gente... Es un insulto cotidiano. Un insulto cotidiano. Y las colas. Bueno, esto es calcado en lo... a brocha gorda lo primero que le hicieron a Allende. Que desaparecieron primero, no me canso de repetirlo. Papel higiénico y toallas sanitarias. Así es. Y después los alimentos. Y después todo. Así es. Entonces, es urgente, incluso el tema de los precios, porque, fíjate, la escasez de bienes... Ah, esto es otro tema. Rápido, porque cuando hay poco tiempo y son tantos los temas... Sí, estás cerrando el programa. Estoy cerrando. El tema del dólar paralelo, ¿ok? Que nos ataca a nosotros hoy. Que está directamente en relación... Sin duda, tiene relación con el tema inflacionario, con el tema de la subida de los precios. Pero fíjate esto. La subida de los... Ya ni siquiera el dólar paralelo explica la subida de los precios. Por una razón simple. El dólar paralelo sube, los precios suben. Vamos, fíjate, lo voy a graficar de esta manera. Vamos a irse bien. Sube el dólar paralelo, suben los precios. Baja el dólar paralelo, se mantienen los precios. Sube el dólar paralelo, suben los precios. Fíjate que ya el precio se fue por encima del dólar paralelo. Y es así, está ocurriendo eso. Según un estudio que hizo una empresa de economía, una firma de economía, del año pasado, Walter, para el 2016, la subida del dólar paralelo era 10 veces menor que la subida de los precios. Es un ataque bárbaro que nos están haciendo. La especulación sin justificación alguna. Sin justificación alguna. Eso es antipatria acá y en donde pongas el dedo en el mapa. Donde vaya, así es. Bueno, Juan Carlos Valdés González, esto ha sido catedrático, pero pedagógico, como debe ser desde luego, en el sentido de poder llegar a Juan Bimba, ¿no? Y no quedarnos en aquellas disquisiciones tan elegantes que a veces nos pretendían los neoliberales llenar el cupo de nuestras neuronas para aplicarnos lo que después nos aplicaron. Y en materia económica utiliza mucho el lenguaje encriptado, como decimos nosotros, para que la gente no lo entienda. Bien. Encriptado también tiene inteligencia esto, así que esperamos que actúen en ese sentido. Gracias. Muchísimas gracias por tu presencia aquí. Gracias, Juan. Y donde quiera que ustedes se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, finaliza aquí otro dossier. Y Walter Martínez, a nombre del equipo, les agradece la atención dispensada y el habernos permitido estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director. Gracias.